Estamos con Borja Coveaga, que nos presenta No me gusta conducir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja? Estupendamente. ¿Tú también? Estupendamente, yo también. Hace, bueno, nosotros estuvimos en el rodaje, hablando contigo, y dijiste que en un principio habías concebido esta serie, que es cómica, de una forma un poco más oscura, más pocha. ¿A qué te refieres con ello? ¿Cómo era esa primera idea que tú tenías de esta ficción? Pues sí que es verdad que la serie al principio tenía un tono como más pesimista, ¿no? Es decir, que creo que en la línea de algunas comedias que había hecho yo, pensó, no sé, pensó en Negociador, que era una película oscura, o incluso en Fede Tarta se tenía un componente bastante oscuro, sí que había un humor, pero muy esquinado, muy soterrado y muy bajonero. Pero sí que es verdad que no sé si habrá sido lo de ser padre o haberme ido a vivir a las afueras. Un amigo decía que haberme ido a vivir a las afueras había descubierto un corazoncito ahí. Y es verdad que el personaje principal, el que interpreta Juan Diego Boto, estaba concebido como, muy al principio, como alguien más gris, más amargado. Sigue siendo amargado, pero creo que... Sí, un poco amargado, pero es un amargado abrazable, es un gruñón abrazable. Y es verdad que la serie, pues creo que conforme fue escribiéndola y con los demás guionistas, quedó muy luminosa también el rodaje, pues también... No sé si era luminosa porque estamos a 42 grados de media. Eso impide que sea... Pero bueno, también ayuda a la oscuridad un poco por dentro. Pero es verdad que es la cosa como más feel good. O sea, existe ese género, ¿no?, de comedia feel good. Y yo nunca me imaginaba haciendo algo tan feel good. Y es así, es una comedia como muy optimista. Lopetegui, el protagonista, tiene... Es lo que tú dices, es un amargado abrazable, pero es que realmente él dentro de sí esconde cositas muy tiernas. Realmente es un personaje muy tierno por dentro. Sí, la verdad es que quería pillar a un personaje que estuviese como en un punto de inflexión de su vida en que se va a convertir en un gruñón o tiene salvación, ¿no? Todo lo encamina pues el fracaso que ha tenido un profesional, el divorcio, su padre acaba de morir... Hay muchísimas cosas que le encamina a oscurecerse, ¿no? A convertirse pues ese... En un gargamel de manual. Y sí que es verdad que el hecho de sacarse el carnet, que al principio le parece espantoso, poco a poco va descubriendo pues un lado bastante más positivo. Pero esa sí es el... La evolución del personaje a lo largo de la serie tiene que ver con ese gruñón inicial que está como muy frustrado y muy amargado. ¿Qué le motiva a Lopetegui a querer sacarse el carnet ya con 40 años? Pues hay como los motivos típicos que es eso, pues tener un hijo, mudarte las afueras, como fue mi caso, bueno, o el combo de ambos. Y luego él sí que tiene una especie de deuda pendiente con no haberse sacado el carnet a los 18 como esperaba su padre. Su padre tuvo una cierta decepción cuando no se sacó el carnet de... cuando le tocaba. Bueno, es que mucha gente te dice. Sí, no te lo sacaste cuando tocaba. Entonces esa, esa, pues eso, esa deuda pendiente tiene él. Justo estábamos hablando de que es un personaje semiabrazable. Él inicia una relación como también muy tierna con Yolanda, que el hecho de que los dos sean alumnos de la otra escuela ayuda a ponerlos en la misma posición. ¿Qué es lo que ve Yolanda en Lopetegui, que es un profesor como tan arisco, para querer aproximarse tanto a él? Pues a lo largo de la serie descubriremos que Yolanda tiene unos problemas con su padre, porque la relación padre-hijo es otra de las constantes algo de la serie, ¿no? Es decir, que está en otra escuela, pero también la relación de una figura paterna y el hijo, pues muchos personajes de toda la serie tienen esa relación. Entonces ella busca en él una figura paterna como una casa. Es decir, ella, pues es una estudiante de filología, pues, pues muy elocuente, que habla de una manera muy particular y de repente ve en la figura de él, cree que hay algo que le puede enternecer. Le enternece sobre todo que se quería sacar el carnet, porque le ve como una posición débil. Ella conduce mejor, ahí los dos son alumnos y es verdad que eso le enternece, pero vamos, está buscando una figura paterna a lo bestia. Claro, porque incluso es guay que dices, puede ser hasta como la venganza de la alumna sobre el profesor, de ahora yo aquí soy mejor que tú, entonces te lo voy a demostrar, pero Yolanda es totalmente lo contrario, o sea, ella quiere ayudar a Lopetegui. Sí, es que es una persona muy curiosa, muy cotilla, muy entusiasta y de repente, pues ver que en una universidad, en la facultad donde estudian, él es el profesor y los alumnos están por abajo, ponerse a su nivel, eso es algo que le hace bastante gracia y es verdad que, pues es, incluso yo lo hablaba con Lucía a la hora de abordar el personaje, es una persona incluso físicamente invasiva, o sea, quiero decir que le habla muy de cerca, le habla mucho, mucho entusiasmo, es como una, es una entusiasta, básicamente. Bueno, y ese profesor de autoescuela, ¿también es una experiencia personal tuya? ¿Viene de ahí? No, el profesor de autoescuela, que es un personaje que interpreta a David Lorente, que es como especialmente llamativo, porque es un personaje que disfruta mucho escribiendo, que en las clases, Juan Diego Boto, Lucía Caraballo, han disfrutado mucho viendo a David actuar, de hecho David decía una cosa que me hacía mucha ilusión, que decía, jo, es que no quiero acabar esta escena porque no voy a decir estos diálogos nunca más. Y entonces es verdad que el personaje del profesor es una suma, tiene partes de mi profesor de autoescuela original, pero básicamente en realidad tiene mucho de investigación acerca del gremio de profesores de autoescuela, que es un gremio muy peculiar. Si ves tutoriales de YouTube, si ves foros enteros con frases hechas, yo sacaba oro de ahí, de hecho es que había un montón de material utilizado. Entonces al final es una, es como el profesor de autoescuela total representado en el personaje de David, que vamos, que lo ha pillado, pero encima es eso, como que es un pesado, pero es tierno a la vez, es un entusiasta también de su trabajo, le flipa su trabajo y luego pues ahí está en pantalla. Tú hiciste también el truquito este del... Eso me lo ofrecieron. Sí, claro, es que hay un episodio donde el protagonista, una de las cosas cuando sacas carne más duras es arrancar encuesta, es manejar el embrague, entonces una de las cosas que te podía decir un colega o algo así es que hicieras lo del truco del freno de mano, que es poner el freno de mano para arrancar, soltarlo y salir, ¿no? A mí un amigo me lo recomendó, pero no lo hice. Pero claro, eso lo utilicé dramáticamente, pues como pasa en el segundo episodio, que va básicamente de eso. El segundo episodio se centra en cuántos milímetros hay que levantar el embrague para arrancar encuesta. Realmente es que parece una chorrada, pero cuando te pones a aprender a conducir, es de las cosas más complejas. A mí esas frases de cosas, me tiene comida moral, que dicen todo el rato, es que es exactamente eso. En el caso, en mi caso, que aprendía en Madrid, era la calle Segovia, la que tenía. Paraba un autobús, yo paraba detrás y se me calaba siempre, siempre, siempre. Entonces, por eso hay un episodio dedicado a ello. Bueno, otra de las relaciones que tiene Lopetegui es con su expareja, el personaje que hace Eleanor Watling. Tiene una relación también muy peculiar, porque ella lo sabe leer muy bien y como que no se... O sea, tiene la capacidad total de, pese a no estar juntos, soltarle lo que le tenga que soltar sin ningún tipo de problema. Sí, la verdad es que una cosa que yo quería es que, a pesar de que la pareja está como separada, me gustaría retratar una pareja de exes que se llevan bien, porque estamos más acostumbrados a ver en el cine o en las series a divorcios más cercanos a la guerra de los Rose, que a una relación que también es posible. No digo que todas las exparejas deban llevarse bien, incluso algunas deberían llevarse peor, pero en este caso creo que me apetecía mucho retratar eso y he disfrutado muchísimo. O sea, de hecho, una de las cosas que me gustaría hacer en algún momento es una comedia ya centrada en cuarentones divorciados, porque rodándola, escribiéndola me lo pasé muy bien. De hecho, las primeras secuencias que escribí la serie eran de ellos hablando y todo eso y me pareció como que tenía muchas ganas de contar una cosa que, lógicamente, no pasa en todos los casos, pero también es factible, que es que una expareja se lleve bien. Jorge, ¿cómo ha sido? Me estabas comentando. ¿Cómo ha sido escribir esta serie, en la que es tu primera serie como creador? Y luego también, ya rodada, editada, montada a punto ya de Ver la Luz, ¿qué has sentido cuando ya la has visto entera, ya formada? Pues la verdad es que es la primera vez que creo una serie. Es verdad que había colaborado tanto como guionista como director con otras series, pero es verdad que es la primera vez que el germen es mío y todo eso. Y es verdad que tenía que ser una serie. O sea, me podía, ya tengo más experiencia en largometrajes y me podía centrar en eso. Pero sí que es verdad, que había una cosa y es que me parecía que el proceso de aprendizaje de la autoscuela tenía un carácter episodico. O sea, tenía un arco clarísimo que en hora y media, pues no sé, primera media hora, el teórico, o sea, que me parecía como muy adecuado para eso, porque es eso, porque es el examen teórico, la primera clase, el embrague, el abarcamiento, cada episodio tiene un poco su centro, el examen práctico. Y es verdad que también me imponía mucho porque soy un gran espectador de series, pero nunca lo había formado. Entonces, sí que he estado como muy obcecado en que el lenguaje fuera muy de serie, porque hay unos matices como muy pequeños. Es que vamos, esta cosa de la gente que dice que una serie es una película de ocho horas, me parece una tontería como un piano, porque eso es verdad. O sea, tiene unos recursos de guión característicos, pues la repetición, acabar en punta en cada episodio, la mezcla que tiene entre arco general de toda la temporada y de queda cada episodio. Eso me gusta muchísimo y creo que además en las telecomedias es algo como muy central, ¿no? Tú sabes que Mónica y Ross van a estar discutiendo durante temporada y temporada, pero en episodio que es acción de gracias, concentrado. Es decir, que eso me interesaba mucho. Y es verdad que lo he disfrutado muchísimo y ha sido la primera vez. Y luego de cara a terminarla, pues no sé, es que no está terminada, lo termino este viernes. Es decir, que nosotros vamos, o sea, ya se está haciendo prescenos con los tres primeros capítulos, pero el viernes terminó el sonido del capítulo seis. Pero sí que es verdad que estoy muy contento, estoy muy orgulloso. Ya la vimos en Barcelona con público, la gente se reía mucho, tú sabes, te puedes imaginar el alivio. El alivio y el subidón. O sea, no sé exactamente de que... Es que a mí hay algo que me fascina de la comedia y por eso me dedico a ello, creo, porque es la principal motivación. Es algo que se te ocurre en tu casa hace años, de repente un grupo de desconocidos en una sala se ríe con eso. Eso me parece magia y es muy adictivo. Entonces es verdad que estoy muy satisfecho porque creo que la serie tiene un tono especial, muy característico, a veces es más alocado, a veces más melancólico, a veces es muy sentimental por otro lado y que creo que no es todo chiste tras chiste tras chiste, sino que a veces es como que la serie va muy rápido pero a la vez se toma su tiempo en cada secuencia para desarrollar lo que tiene que desarrollar. Y luego los actores es que estoy... Yo es que claro, fui el primer espectador que les veía en el combo haciendo lo que hacían y me parecía maravilloso. Estoy muy contento con el reparto. También la serie utiliza el recurso de los flashbacks, que es justo para lo que me decías, para profundizar un poco más en la historia de Lopetegui y su padre. ¿Qué le aporta esos flashbacks al proyecto? Pues yo creo que como toda la serie tiene una pátina personal, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando con Miguel Alondo, ninguno de los dos teníamos el carnet y la explicación que dábamos es que veíamos de pequeño la segunda oportunidad. Es el programa que sale en la serie. La segunda oportunidad es una especie de... Pues eso, como el hombre de la tierra era animales con Félix Rodríguez de la Fuente, pues la segunda oportunidad era accidentes de coche y seguridad vial con Paco Costas. Y es verdad que veíamos ese programa de pequeños y nos traumatizó porque básicamente era un programa de accidentes. O sea, supuestamente era para conducir seguro y todo eso, pero las acciones más espectaculares era el mismo choque desde 12 puntos de vista a diferentes velocidades. Y es verdad que es una de las cosas que quise meter al personaje porque me había pasado a mí. Borja, después de No me gusta conducir, ¿qué otros proyectos están por llegar? Pues a ver, quizás lo más inmediato es una película que se llama Los Aitas, que es un largometraje, que es una comedia que en principio rodaremos el otoño que viene. Es una comedia que transcurre los 80. Es otra comedia sentimental. Va de padres vascos desubicados, básicamente. Sí, sí. Padres hombres, claro, claramente. Pero sí, eso en principio lo rodaremos el año que viene y es lo más inmediato. Por ahí, de todas formas, hay ideas, cositas sueltas, aunque no nos puedas contar, pero que estén por llegar. Oh, pues no. De nuevo, me quería hacerme el misterioso, pero quizás lo más en firme. Hombre, hay cosas. A mí me encantaría hacer una segunda temporada de la serie. Y ya estoy pensando algunas cosas de por qué. Sí, es que me pasa muy bien haciéndola. Hombre, estaría mejor rodar en otoño con este clima que en verano en un coche a 42 grados. Eso no te lo voy a negar. Pero me encantaría hacer una segunda temporada. Una segunda temporada de conducir en invierno, con cadenas y nieve y todo. La poca hay que irse al extremo. El conducir con la ventaña bajada, con el viento dándote en la cara y de entretiempo. De entretiempo, más bien. Nada, Borja, ha sido un auténtico placer entrevistarte. Y mucha suerte con la serie. Muchísimas gracias. 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 Gracias.